Me va a caer el sueño, me muerto de timores y un poco de luz Me muerto la vida en caer, te va a morir sin dar una alegría Ya no voy, no sé si me mueres, ni sé si me mueres, ni sé si me mueres, ni sé si me mueres Quiero escuchar dentro de tu corazón, no sé si me mueres, ni sé si me mueres Me muerto la vida en caer, te va a morir sin dar una alegría Me muerto la vida en caer, te va a morir sin dar una alegría Me muerto la vida en caer, te va a morir sin dar una alegría La vida en caer, te va a morir sin dar una alegría Me muerto la vida en caer, te va a morir sin dar una alegría Me muerto la vida en caer, te va a morir sin dar una alegría Me muerto la vida en caer, te va a morir sin dar una alegría Me muerto la vida en caer, te va a morir sin dar una alegría